Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. El año 2021 para la prensa en el país fue marcado con 644 ataques y 7 asesinatos a periodistas. Guanajuato se encuentra en el lugar 8 con 31 ataques, aunque la entidad no está en los primeros lugares y mantuvo un incremento en los ataques, pues la organización Artículo 19 registró 21 agresiones en la entidad, lo que significa que de un año a otro subieron un 47%. La organización presentó negación, reciente informe anual sobre la libertad de expresión, acceso a la información y respeto de derechos humanos en México, en la que además de revisar cada uno de los ataques a la prensa, concluyeron lo siguiente. La violencia contra la prensa es el resultado de un gobierno ausente que, al igual que los pasados, ha sido incapaz de evitar la violencia, de garantizar medidas de no repetición, de investigar los crímenes contra la libertad de expresión, de reparar el daño. Por el contrario, se agrede directamente a la prensa mediante el estigma y el acoso. Guanajuato aparece en el octavo lugar al registrar 31 ataques a la prensa el año pasado, registrando las mismas agresiones que Oaxaca. La entidad se encuentra solo por debajo de Quintana Roo, que registró 37 agresiones, y Yucatán, que sumó 39. Consulte el informe completo ya en nuestro portal. Este fin de semana habrá ley seca en León debido a la realización de la consulta para la revocación de mandato, por lo que se limitará la venta de alcohol en expedios. Los integrantes de la Comisión de Gobierno aprobaron por unanimidad esta medida, la cual será desde el sábado 9 de abril a partir de las 10 de la noche y concluye a las 24 horas del domingo 10 de abril. El titular de fiscalización, Mario Maciel García, comentó que la secretaria de Gobierno pidió que, de acuerdo a la normatividad federal, se podrán establecer medidas para limitar el horario de expendios de bebidas alcohólicas. Asimismo, aseguró que esta decisión la toma el ayuntamiento y, aunque de manera general en las votaciones se realiza la limitante de venta de alcohol por 48 horas, expresó que, en su opinión, la prohibición genera más clandestinidad. Finalmente, por unanimidad se votó a favor de limitar el horario por 48 horas y esta propuesta pasará este jueves a sesión de ayuntamiento para su aprobación final. Los representantes de Guanajuato hicieron la tarea y consiguieron 14 boletos para los Juegos Nacionales con ADE 2022 en la disciplina de triatlón, aprovechando que estuvieron en casa en la eliminatoria de la región 5, que entregó más de 35 plazas en la ciudad de Celaya. La competencia estuvo condicionada por el calor, que durante todo el fin de semana fue intenso, pero esto no impidió que la representación guanajuatense pudiera brillar con los metales que les fueron otorgados en los diversos podios que consiguieron. En total, fueron 33 deportistas del estado los que estuvieron buscando su plaza para el nacional, así que poco menos del 50% pudieron conseguirlo, pero aún así, 14 se considera un número alto, tomando en cuenta que el resto de las representaciones se repartieron 22 lugares restantes, siendo Querétaro el segundo estado que más atletas logró clasificar. De esta forma, la alberca Liliana Ibáñez fue la sede de una de las mejores competencias de triatlón el pasado fin de semana y así preparan los deportistas para el siguiente paso que será en los Juegos Nacionales con ADE 2022. Consulta todos los detalles en ZonaFranca.mx, lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez tiene para ti mucho más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!